Muchas gracias Carolina. Ese es un pronunciamiento que tiene que ver con un tema siempre del Partido Liberal, pero lo que estamos dando esta mañana precisamente es lo que va a ocurrir en los próximos minutos y usted está pendiente de las alianzas que se estarán dando a partir de hoy. Hoy damos a conocer que ya hay acuerdo, ya hay acuerdo entre la dirigencia del Partido Liberal y mostramos algunas imágenes porque ayer hubieron varias reuniones, unas de ellas concluyeron a las 2 de la mañana de este día, otras a eso de las 11 de la noche en varias viviendas de la alta cúpula de la dirigencia del Partido Liberal. Pero, ¿cuál es la noticia? Los liberales han tomado la determinación de sumarse a la alianza entre Xiomara Castro y Salvador Narrala, pero bajo una sola condicionante, que sea el candidato Gianni Rosenthal el que encabece la alianza de oposición. ¿Por qué? Porque basándose en los números según dan a conocer, el Partido Liberal obtuvo mayor cantidad de votos que el Partido Libertad y Refundación y de igual forma, al no ir Salvador Narrala a las elecciones primarias e internas del 14 de marzo, únicamente se le puede contar con lo que tendenciosamente sacó en el año 2013, que son aproximadamente unos 260 mil votos. Por lo tanto, hoy hay reunión a las 10 de la mañana aquí en el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, pero ya el documento será redactado en los próximos minutos y enviado a la palestra pública. Vamos a conocer que el Partido Liberal acuerda sumarse a la alianza, pero bajo una sola condicionante, que sea Gianni Rosenthal el que encabece la alianza de oposición. Estaremos pendientes sobre estos temas políticos junto a Miguel Ordóñez a esta hora. Yo regreso con ustedes. Gracias, Alex Cáceres. Más adelante estaremos...